En general, bueno, ya lo venimos diciendo nota tras nota, pero nosotros estamos muy contentos, bueno, por las repercusiones que ha tenido este ciclo, que estamos convencidos que nos marca a nosotros culturalmente como uno de los grandes eventos que tenemos durante el verano, que se ha apropiado en nuestra ciudad porque la gente lo ha hecho propio y generalmente pide que estas realizaciones se hagan en nuestra ciudad. Entonces, sintiendo este acompañamiento que nosotros tenemos de la gente de nuestra ciudad, siempre es más fácil poder elaborar proyectos culturales. Y creemos que el ciclo de música en la plaza, en realidad el programa Viva el Verano en la Ciudad y dentro de ese programa está el ciclo de música en la plaza y otros proyectos que se desarrollaron durante el verano. Es muy placentero poder hacerlo por esto y además por la gran participación que hemos tenido ya hablando específicamente del ciclo de música en la plaza de los artistas locales porque participaron 78 personas, o sea, 78 artistas. Y si le sumamos todas las otras actividades, todas las cosas que se realizaron en Vicuña Maquena, como por ejemplo el tercer motoencuentro que organizó el Maquena Biker, el baile que organizó el Club Atlético San Martín, los carnavales que organizó la asociación vecinal del barrio San Vicente, hemos tenido más las dos ferias de artesanos que se realizaron en enero y en febrero, más el teatro de títeres de la compañía Diábolo, más el espectáculo infantil de Cucigalleta, hemos tenido 14 eventos en el verano. Y a nosotros nos parece que no es un tema menor y quizás no está bien que yo lo diga, pero esto marca por las claras que hay una continuidad en el trabajo, pero este trabajo no se puede hacer solo, sino con un trabajo en equipo dentro del municipio, y también fuera del municipio acompañado por los protagonistas que son en realidad los artistas, los artesanos, la gente de las comisiones, de las instituciones, y también el público en general, la gente, el vecino que dice, bueno, el domingo tengo el plan de tomar mi reposera y a eso de las 9 de la noche irme a la plaza a ver qué pasa. Y bueno, porque esto nació como un ciclo mucho más sencillo, ni siquiera lo teníamos planteado como ciclo hace 7 años atrás. Nosotros en realidad pensábamos que poner unas tarimas, un equipo de música muy pequeño, y que los artistas vinieran y tocaran, como se hace en las ciudades veraniegas. Y bueno, que se fueran turnando entre ellos mismos, que nos avisaran a nosotros quienes iban a ver por el sonido. Pero bueno, a medida, la gente fue demandando, y los artistas fueron demandando, tuvimos que armar un escenario, tuvimos que buscar a alguien que lo conduzca, o sea, la voz del locutor, que en realidad es la voz del verano. Y bueno, y eso se fue armando, y este año yo he notado, a diferencia de otros años, la gran participación de la gente, mucha gente, mucha gente en todos los eventos, y eso nos llena de alegría, es mucho trabajo, la verdad que es mucho trabajo, es un ciclo muy largo, porque son dos meses intensos, porque hay que armar realmente un rompecabezas con cada uno de los ciclos, para que puedan coincidir todos los grupos, todos los integrantes de cada uno de los grupos. Si estamos hablando de 78, que algunos se van de vacaciones, que el otro tiene un problema familiar, que es la vida, o sea, somos seres humanos y a todos nos pasan cosas, entonces tenés que ir reprogramando sobre la marcha, el condicionante del tiempo, si hace frío, si no hace frío, si va a llover, el pronóstico, si lo hacemos adentro, si lo suspendemos. Es un ciclo muy largo, y se trabaja con el conflicto durante todo el verano, pero a medida que van surgiendo esos conflictos, vamos tratando de resolverlo de la mejor manera posible. Y haber llegado a este resultado, pudiendo cumplir con todos los eventos del verano, hoy estamos un poco más relajados, y estamos muy contentos por los resultados. Sí, y además, yo cuando leía las glosas, cerca de 200 personas trabajaron durante todo el verano, incluido lo que vos decías, músicos, quienes poníamos la voz para presentar a los artistas, la gente de Corralón que trabaja, artesanos, casi 200 personas, que además de lo cultural hemos tenido trabajo durante todo el verano, que no es menos importante, ¿no? Yo comenté así como un tema de color, una mañana un comerciante que se acercó aquí a la municipalidad para preguntar a quién le tocaba la cantina para ofrecerle sus productos, y si vos hablas de publicidad, o sea, todo el tema publicitario, todo lo que es, como es alquileres de otras cosas, la gente, por ejemplo, de los pioneros del folclore, que se le dio la posibilidad de que alquilaran las sillas, o sea, en realidad hay todo un movimiento cultural que alrededor de ese movimiento cultural, hablemos de las cantinas, por ejemplo, ¿sí? El tema de las cantinas también ha sido beneficioso para las instituciones de nuestro pueblo y la municipalidad, no les ha pedido nada a cambio, y la gente se ha comprometido realmente con las cantinas y ha trabajado muy bien, a algunas les fue muy bien, a otras les fue, a algunos mejores, a otros, pero peores a ninguno, ¿sí? Porque todos han recaudado y le han recaudado bien, entonces eso también es un beneficio que queda dentro, es un dinero que queda y se sigue moviendo dentro de nuestra ciudad, que eso es importante también.